www.youtube.com ¡Welcome! Bienvenido ¡Bienvenido! ¡Sángel! ¡Guércoles! ¡Hañán! Gracias por ver el video Gracias por ver el video A este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Cororas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Bienvenido a este lugar Jesucristo Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Cororas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Hoy rendimos Cororas a tus pies Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Llega este lugar Con tu gloria Bienvenido Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido 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 Espíritu de Dios